¡Ey! ¿Qué? Mucho tiempo ahí en el helicóptero sin hacer Realmente nada Tenemos esto ya a 500 metros, ¿vale? Quería poner aquí ya la recta final para ir introduciendo el vídeo y todo eso Ahora os enseñaré el nuevo compañero Y llegamos aquí a esta zona de niebla, tío Que rodea el nuevo Eden La verdad es que todavía no me queda claro por qué Todavía no me queda nada claro por qué Ahora mismo La historia principal es esta Podemos hacer más misiones como la de Grace Con Sharki y con Nick Pero me apetecía Me apetecía volver aquí al nuevo Eden A ver qué encontrábamos realmente aquí Y a ver si por fin conseguíamos al juez Como... Como pistolero a sueldo Ojo porque bajamos el helicóptero Y nuestro compañero ¡Nuestro compañero viene por aquí! ¡Y es Timber! ¡Es un perro! ¡Es un perro! Sí, tenemos un perro como compañero Está nadando, ¿no? Está nadando, tío Eres muy grande Tenemos a Timber, ¿vale? Y es de verdad de lo mejorcito De lo mejorcito, de verdad Los animales son lo mejor Como compañeros aquí en Far Cry, tío Míralo, míralo Míralo, míralo Timber, tío Míralo Timber, tío Es una máquina, en serio Es una máquina, ¿eh? Bueno, ahora os enseñaré la habilidad que tiene Cuando dejes de acariciarlo Vale Eh... Timber Lo tenemos aquí, ¿vale? Es el perro Eh... También tenemos el jabalí Que bueno, ya lo... Ya lo conseguiremos a Horacio Y como veis aquí Ya le hemos desbloqueado una de las habilidades Eh... La habilidad Eh... Primera es marcar a los enemigos Eh... Extraerá materiales de creación Y a veces extraerá un arma después de atacar Eso es muy divertido, tío Mata al enemigo No, de hecho Eh... Las veces que le ha quitado el arma Normalmente no ha matado al enemigo Va a atacarlo Y en vez de atacarlo y matarlo Eh... Le quita el arma Ya está, tío Es... Es una máquina Y después tenemos eh... Como nueva habilidad que he aprendido Que marcará los materiales de creación cercanos Ojo Eso está muy bien, eh Y la última es Perro guardián Timber interceptará a los animales que intenten atacarte Oye, muy interesantes las habilidades de Timber La verdad Y... Hoy en principio lo vamos a usar Bueno, también va a depender de lo que necesitemos, ¿no? Pero... En principio es candidato Vale, nos permite la entrada al nuevo edén Quien no cree es pecador Quien no cree ignora nuestras costumbres Quien no cree Ha reencendido nuestra llama sagrada Necesitamos a Joseph Él purifica pecados El Padre absorberá a este pecador Enviado al pecador al norte Familia del nuevo edén ¿Creéis en el fondo de vuestro corazón Que este infiel debe buscar a nuestro Padre? ¡Sí! Es una certeza El Padre muestra clemencia Al final Todos nosotros somos sus hijos Preparad el sacramento Sí Preparad el sacramento Traed el sacramento Dale El Padre nos guía en este momento Que beba Por favor El pecador podrá peregrinar al norte Traerá de vuelta al Padre Alabado sea Joseph Amén Amén Con esto podrás cruzar el umbral Y sobrevivir Vuelve con pruebas de su muerte Así entenderán al fin Que yo soy su profeta Y entonces te ayudaré Así los dos ganamos Te enseñaremos el camino Hostias tío No sé con qué nos han drogado No era el gozo No era el gozo Porque el gozo no era No era una bebida Pero es evidente Que nos han drogado con algo Para poder aguantar No sé qué le tenemos que aguantar exactamente Pero para aguantar algo Para resistir a algo Está aquí el juez Y aquí está Ethan Hablo con Ethan A ver Antes de hablar con Ethan Estos son arcos De los que ya tengo creo No Hablar no Vamos a leer Mira hay un par de notas por aquí Buscando al Padre Abandoné una iglesia Y cuando volví Encontré unas ruinas Al menos sé que la familia Sobrevivió en otra parte Si estás leyendo esto Me he ido al sur En busca del Padre Ethan sigue vivo Pero yo enfermo por momentos Creo que por la radiación No lo sé Por favor Encuéntranos Es Solo es un niño Megan No sé de quién habla Todo ha cambiado En un suspiro El mundo Nuestro padre La senda que nos ha marcado Logré sobrevivir En un pequeño búnker Alabado sea el padre Meses después Viene aquí en barco para rezar Y así encontré a los demás Me dijeron que habíamos cruzado La puerta del Edén Que ahora estábamos en el nuevo Edén Y que debía abandonar Mis armas y mi barco Jacob se habría reído Pero ya no está aquí Los elegidos Me dieron un arco Ahora debemos enviar Más supervivientes Con el padre Si estás leyendo esto Entierra los pecados del pasado Y búscanos Jacob Jacob era uno de los hermanos De John C Uf, no recuerdo Bueno, aquí está el juez Por aquí nos podemos ir Adiós, me voy Ahí te quedas No, no me voy a ir Ojo, mira Pues había cosas aquí Vale, vale Vale, voy a tener que entrar Por el otro lado, ¿no? Sí Allí se ve algo No sé qué es Ubicación descubierta La isla Es un puesto ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿En el mapa? El nuevo Edén está aquí Y nosotros estamos aquí ¿No teníamos que ir al norte? Padre, el norte habrá que ir por aquí, ¿no? Ni idea, ¿eh? No lo sé, no lo sé Vamos a hablar con Izan Hola, Izan ¿Qué pasa? No, estoy bien, estoy bien No sé qué son las almenaras No sé qué son las almenaras, la verdad No sé qué son las almenaras Pero si no enciendes los fuegos Será tu perdición A pesar del sacramento El norte aún puede matarte Esta implicación y el fuego Son tu mejor baza Para cruzar a salvo y rápido Aléjate de ellos Solo cuando sea estrictamente necesario Usa tu arco Y las flechas incendiarias Para las almenaras Tráeme pruebas De la muerte de mi padre Y me aseguraré De que te recuerden Como el amigo del profeta Ve con mi bendición Vale Eh, bueno Tampoco me he entrado de todo, ¿vale? Ha estado el pájaro por aquí, tío El inseparable Lo habréis oído seguramente muy bien Vale No me he entrado de todo Pero bueno, más o menos Vamos a viajar al norte Vale, vamos con la barca Hacia el norte A ver, entiendo que estamos yendo Al norte del mapa, ¿no? Porque Sí, sí Vale Me ha dicho lo de las flechas incendiarias Bueno, no sé Vamos a ir avanzando Y supongo que el juego Nos irá marcando Lo que tengamos que hacer De momento ¿Qué es eso que ha salido ahí? No tengo ni idea de lo que era Vale, de momento Viajamos al norte ¿Vamos a encontrar a Josef? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que vamos a encontrar a Josef, ¿eh? Estoy hablando mucho de que Josef está muerto y tal, pero Yo creo que Josef va a estar vivo No sé en qué condiciones, pero Es bastante probable que esté vivo ¿Ya está? ¿Hemos llegado? Estos de aquí están esperando No veo que Las langostas quieren ver nos caguen He oído que los enmascarados atacaron tu asentamiento Y que gracias a ti pudiste irresistir Si es bien Es muy interesante Podrías cumplir la que decía de Josef Josef, intentamos salvar a la gente Como tú No me queda claro si tengo que seguir Misión cerca, viaja al norte Vale, tengo que seguir Entrando en el gozo Vale, vale, vale Hay que seguir He visto estos aquí parados Y he dicho, joder, pues habrá que parar aquí Pero no, no, no Hay que seguir Vale, pues seguimos Oye, la música, tío Puf, no está mal La música te hace meterte en situación, eh Pero está un poco alta, quizás Yo tengo los mismos ajustes que siempre Ojo que entramos al gozo El fuego te protege del gozo El fuego te protege del gozo Enciende la almenara Me he dicho eso Pero la cosa es que yo no tengo ni idea De lo que es una almenara ¿Sabes? ¿Has escuchado ahí algo de caer en el agua? Mira, hay lobos por ahí, ¿no? Mira el lobo ese A tope Enciende la almenara Vale, 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 vale Equipa flechas incendiarias Vale, 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 vale Está encendido, está encendido Encuentro una forma de abrir la puerta Vale, 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 vale ¿Veis que hay fuego por todo el camino? Que lo que hace es permitirnos Nos permite avanzar Y ahora necesitamos encontrar una forma de abrir la puerta Vale, que esto esté aquí Indica algo Que esto esté aquí indica algo Vamos a ponerlo en la escopeta por si acaso Hostias, ¿estamos en zona de gozo o qué? Bueno, yo voy a venir a pillar esto Y volvemos atrás Que no sé ¿Cómo no sé cuándo estoy en zona con gozo? Y cuándo no Porque aquí, por ejemplo, estamos cubiertos Pero Ya por aquí no Sí, aquí seguimos cubiertos Bueno, no, 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 no sé A ver Puerta sur del 9 Hay muelles por aquí A ver, no sé si es el momento de ponernos a buscar muelles Si es el momento de encontrar una salida O, bueno, una forma de abrir la puerta Eso parece que se puede abrir, ¿no? Desde ahí ya está Vale, voy a echar un ojo por aquí A ver si encontré unos muelles Aquí hay unos Estoy pensando, estoy pensando que esta zona no está cubierta, ¿no? ¿O sí? No lo sé Cada vez más trabajadores tienen sueños extraños Por culpa de esta niebla que hace enfermar a la gente Hasta el punto de que no puede seguir trabajando Pero las puertas casi están terminadas Un hermano está especialmente inquieto E insiste en que debemos darnos prisa Cuando volvamos recomendaré a los sacerdotes Que tenga una buena charla con él Tengo la certeza de que tiene ideas pecaminosas Es viejo y conoce bien el mundo antiguo Razón de más para sospechar de él Joseph quiere un paso seguro para su santuario del norte Y necesita esas puertas A mí me vale con eso Y también debería valerle a él Vale Tiene ideas pecaminosas, tío Me ha hecho gracia eso Vale, supongo que con esto podemos abrir la puerta, ¿no? Sí, efectivamente Escucho lobos, tío Creo que son lobos Lo que escucho Aquí con timber Aquí sí no tengo timber Mira Pero se resaltan los objetos, ¿eh? ¿Veis que se resaltan los objetos estos? Es que ¿Tengo timber ahora mismo? A ver Conmigo no está No, pero tampoco parece como si lo tuviese puesto No parece como si lo tuviese puesto Pero parece que su función sí que está, ¿no? La de remarcar los Los objetos de creación Bueno, no sé Yo voy a seguir cogeando flores Que van a ser importantes seguro Desde aquí puedo saltar, ¿no? Sí, tengo que seguir Ahí está Nos hemos matado un poco, pero Bien Hemos pillado flechas incendiarias Importante No sé dónde las he pillado He subido simplemente aquí al Al adelante Las he cogido Vale Seguimos avanzando por el gozo Supongo que ahora tendré que ir Encendiendo más almenaras estas, ¿no? Bueno, de momento parece que esto está De momento parece que esto está bien No sé si por aquí podría bajarme Y habrá cosas No creo, ¿no? Nada, no creo que haya cosas por ahí Seguimos Se escuchan ruidos, tío Se escuchan ruidos No sé si esto es para meterte miedo o qué Pero No hay absolutamente nada Quizá haya lobos por ahí o algo, pero A ver, a ver, a ver Tira, tira, tira Tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Y vamos a tomar Perspectiva Perspectiva No se ve absolutamente nada Y tampoco el juego me barque Que encienda nada No se ven almenaras como estas Igual tengo que ir a toda hostia Porque hay otro más cerca Ni idea, ¿eh? Vamos a ir a toda hostia Vamos a ir a toda hostia Aquí parece que hay una, ¿no? Allá arriba Tenemos que aguantar, tío Está aquí muriéndose Encienda la almenara Esa de allá arriba, ¿no? Vale Venga, venga, venga Va, va Otra vez con la escopeta, tío Vale Está encendida, ¿no? Está encendida Vale Vale, 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 vale Era lo que yo pensaba Había que ir a toda hostia Vale, bien Podemos continuar Vale Vale, es que parece que hay Como una grande Y después se enciendan Las pequeñas Que hay cerca ¿O cómo? No sé Algo raro Algo raro hay aquí Con esto Nosotros seguimos viajando Al norte ¿Qué nos queda para llegar al...? ¿Dónde estamos ubicados Ahora mismo? Vale, veis que estamos En toda la zona esta de gozo Vale Y ya no tiene que quedar mucho O sí No sé Parece que queda un poco todavía Parece que queda un poco Y aquí Misma situación que antes, ¿no? Misma situación que antes Vamos a toda hostia Y a ver si encontramos la almenada A ver, a ver, a ver Porque no veo nada, ¿eh? No me gusta no ver nada Mira, ya está Dime que llevo el arco, por favor Vale, te lo van complicando, ¿no? Cada vez como que te dan menos tiempo Está bien, está bien esto, ¿eh? No está nada mal Vale, ya por aquí podemos ir parando Y le metemos Vale, vamos a esperar a que encienda No sé si pararme aquí delante Porque igual hay flechas Es que no sé cuántas flechas tengo Hay una nota, mira, hay una nota Hay plantas por ahí, pero pasando Nota de nuevo, ¿deen? Podría exco un lugar Por intentar averiguar lo que está pasando Pero no puedo parar Parece que la enfermedad se debe a la enorme radiación Pero no me lo explico La causa de las enfermedades dejó de ser tóxica Poco después de lo de las bombas Han pasado años ¿Se deberá algún otro contaminante? Lo quedaría por un maldito contador geiger Eh, geiger Bueno, no sé No sé la pronunciación exacta Pero sí, es para Eh, sirve para Medir los niveles de radiación Pero después están las alucinaciones Sé que se deben al gozo Que vertimos en el agua antes de la caída Pero no me arriesgaré a sacar el tema Y que me expulse Nadie habla ya de esas flores Voy a insistirle al capataz Que se depisa Pero creo que percibe mi pecado Claro, esto No sé si se ha juntado un poco Se ha juntado un poco todo, ¿no? Un poco el gozo Con los restos de De la explosión, ¿no? Nuclear Yo creo que ha sido un poco de eso, ¿no? Lo que hay en esta zona Vamos, es creo lo que nos están dando a entender, ¿no? Nos están hablando aquí de que El fuego elimina el gozo Así que lo que hay aquí realmente es gozo, ¿no? Es gozo y claro Estamos cerca de la zona de De la explosión, digamos Así que también habrá Quedará algo, ¿no? Quedarán restos Vamos a seguir por aquí Viaja al norte Vale, no sabía que mi objetivo Iba a ser otra vez viajar al norte Fíjate tú Vale Otra vez Zona peligrosa Vale, pero esta vez está encendido esto, ¿no? Sí, sí, sí Vale, hemos tenido una zona ahí Pero esto está encendido Vale, ve a la puerta de nuevo, ven Pero... ¿Cómo que ve a la puerta? ¿Qué me quieres decir exactamente Como ve a la puerta? Vale, por ahí arriba Podría bajarme por el otro lado Podría bajarme por el otro lado Que está más cerca Por aquí hay un gancho Vamos a subir por aquí Que algo habrá Hay muelles Hay muelles Lo hemos visto Y hay... Y hay lobos Hay lobos Me he matado, ¿en serio? No me jodas No pensaba que fuese a morir, ¿eh? Pensaba que iba a aguantar la caída Me he tirado a propósito Pero pensaba que iba a aguantar la caída Dime que no me sacan muy lejos Por favor Dime, por favor Que no me sacan muy lejos Me debería de sacar por aquí Por la zona, ¿no? Enciende la almenara ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Vale, está ahí delante, ¿no? Sí, sí, sí Vale Ahora voy a subir directamente Por el otro lado Y me voy a poner la escopeta Y a los lobos esos Pues habrá que reventarnos Vale, sí, sí, sí Que te ahogas, que te ahogas Venga Que llegamos aquí a zona segura Me voy a poner... Bueno, voy a dejarlo por aquí, vaya Voy a dejar el barco por aquí Y vamos a ponernos aquí Nuestra maravillosa escopeta Los lobos no sé si iban a salir por este lado O solo salían por el otro No, por aquí también, ¿eh? Por aquí también vienen Están aquí arriba Bueno, voy a subir ¿Dónde están? ¿Dónde están los lobos, tío? A ver, a ver, a ver Esto hay que encenderlo, ¿no? Enciende, enciende esto Tío, voy a matar a la cabra No sé, la cabra no me ha hecho nada Y no me iba a hacer nada, seguramente Pero la reventamos por si acaso No está de más No está de más, para nada Hostias, a ver si ahora va a encenderse aquí El fuego de todo la vida, ¿sabes? Vamos a ver ¿El fuego no me quita la miedo de gozo? Enciende la almenara ¿Qué almenara? Vale, ya estamos en zona segura Y almenara me está pidiendo que encienda A la que le he dado Es que no lo entiendo Pero si le he tirado una flecha de fuego ahí Clarísima, ¿no? Y se ha quedado todo eso incendiado ¿No se ha encendido eso? ¿O es que es otra? No, no, parece que es otra A ver A ver, lobo ¿Dónde vas? Ven para acá, ven para acá Hostia, ¿es en serio? ¿Se ha recuperado la vida o qué? Estaba casi muerto Igual es que la otra A ver, piel de lobo Piel de lobo Pero esos lobos Son lobos un poco Un poco tocados, ¿no? Una pregunta ¿Aquí dejan de venir lobos en algún momento? O sea, es una pregunta Que me surge Es que igual te están saliendo lobos todo el rato No lo sé Vale, esa de ahí se ha encendido Se ha encendido, pero Pero antes estaba recibiendo yo daño aquí Sé que ya puedo avanzar, ¿eh? Pero me gustaría pillar Me gustaría pillar los molles Si no es mucho problema Espérate Espérate porque tenemos un objetivo De abrir la puerta No, espérate Que estoy yo muy confiado De bajar al... De bajar, pero... Igual tenemos que hacer algo más Antes de bajar Hola, adiós Abre la puerta No entiendo la referencia Buah, referencia No sé lo que tengo que hacer Abre la puerta ¿Hay algo por aquí? Sí, hay algo por aquí Vale, me gustaría pillar los muelles Si no es mucho pedir Deben estar cerca de los coches estos, ¿no? Como antes No los localizo Mira, aquí hay algo Y hay uno Y nos quedan otros muelles ¿Tú dónde vas? Pues no, no encuentro los otros muelles Bueno, quedan unos Vamos a bajar No, por aquí no voy a bajar Por aquí no Por cierto Los lobos han dejado de salir No sé si es que son limitados Si es que van saliendo Sin tener en cuenta nada Aquí están los otros muelles Creo que ahora sí Los he pillado todos Vale, vamos a bajar Por aquí Bajamos por aquí Tenemos aquí una palanca Porque aquí como si hubiese algo No sé Estoy pensando que podría ir Por aquí directamente, ¿no? No se había entrado la puerta Ah, vale Vale Había que darle a la palanca Pero claro, había que quitar Eso que estaba ahí Bloqueando Vale, y ahora por dónde subo Por aquí puedo subir Por favor, súbeme por aquí No, no me preguntéis cómo, ¿vale? No me preguntéis cómo Desde aquí Venga, vamos a usar el gancho Para bajar Vamos a usar el gancho Para bajar Y Cruzaremos el río ganado No me pasa nada No me pasa nada En el agua No sé si ahora Igual hay animales O hay algo en el agua Pero a mí parece Que no me pasa nada Al menos en ese momento Vale Flecha incendiaria Dos flechas incendiarias más Aparecen de la nada Pero Son necesarias Así que me parece correcto Seguimos viajando al norte No sé qué nos queda No nos tiene que quedar allá mucho No, tío No sé Yo pienso que no debería quedar mucho Pero no sabemos ¿Por qué me estaba golpeando el gozo? ¿Por qué me golpea el gozo? Creo que tengo que ir pegado A las antorchas estas A A las almenaras No, creo que son Creo que tengo que ir pegado Porque si no Como que ya no No tiene tanto efecto Como antes Seguimos viajando al norte ¿No? ¿Veis, tío? Si quedo muy lejos Si quedo muy lejos Ya empieza Empieza a afectar Eso no me gusta nada Vale ¿Qué es esto de aquí? No tengo claro Que es eso, la verdad No Por ahí está cerrado Solo nos queda este camino Esto ya es un camino estrechito Por aquí Ese Ese edificio de ahí O lo que sea Debemos estar ya cerca Bastante cerca ¿No? Vale Aquí hay que ir a toda Hostia No, no No me la he visto venir esta No me la he visto venir Vale, está allá arriba Hay que encender allá arriba Vamos, vamos, vamos Vale, pues no Pensaba yo que había que encender allá arriba Mira allí Allí sí que hay que encender Oye, menos mal que a mí me ha dado por ponerme Más vida, ¿eh? Porque si no Esto habría sido bastante complicado Bueno, le he metido dos No sé si tiene efecto más rápido Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha hecho de día de repente Y se ha limpiado todo Pero bueno Pero bueno 28 minutos, tío Pues ahora mismo Sinceramente no sé qué hacer, ¿eh? Porque parece que hay otra misión ahí arriba No sé, no sé Me he quedado un poco roto, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Se ha hecho de día de repente Se ha eliminado todo el gozo Ni idea, estoy Estoy perdido un poco Santuario de Joseph ¿Está aquí Joseph? ¿Se puede ver algo desde aquí? La verdad es que no voy a entrar a una misión Cuando llegamos ya prácticamente 30 minutos de vídeo Vale, entonces lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho todo el recorrido este del río Que bueno, quizá Quizá un poco pesado, ¿no? Ha sido quizá demasiado largo Pero bueno Hemos llegado a nuestro destino Parece que aquí está Joseph Y lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!